No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel ¿Le gustó y se siente gusto o la quieres hacer otra vez? Otra Échala Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Mis botas vaqueras, ibais y camisas Y un par de pijamas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más Gracias padre Por tantas cosas Que nos enseñaste Y ahora Con este humilde homenaje Que te rendimos Que fuera la última grabación Que hiciste en vida Junto a nuestros amigos Los cordiales de Nuevo León Los traileros del norte El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad El libro de versos Que yo te leía Las cosas que un día Pudiera extrañar El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no vuelvan más Nunca más De mi propiedad De mi propiedad Elész Él tenía muchos planes de hacer esto, aquí de hecho fue su última producción en el estudio y de antemano pues yo siento que aquí está con nosotros, nosotros estamos dándole el toque final, lo que él quería hacer. Agradecido con los Cordiales de Nuevo León por la invitación, así como ahora nos toca a nosotros, igual agradecidos nosotros los traileros del norte con los Cordiales, les agradecemos bastante a ustedes por el apoyo. Arnulfo López Sánchez, ¡resente!